Pero, bien, Diego, lo que dice Anaya, 100 bolas no lo haces. Nadie en este país con 100 pesos la libra. Se necesitan 335 pesos más o menos para que la gente pueda tener una posibilidad. No debe existir el salario mínimo. Eso es una mafia en el tema de la condición económica de México. Muy poquitos ricos y enormes pobres. Pero aquí tienen las condiciones de la enorme pobreza porque el asistencialismo mata. La gente es trabajadora. ¿Por qué la gente, tú te fuiste a Estados Unidos y trabajaste? Te ganaste una lana y luego estás acá y no ganas nada. Pero sigues trabajando. Pero hay miles de mexicanos que viven de la danva. Esa lana la vamos a dedicar a potenciar el salario. Debe ser 335. Muchas gracias, Eka.